Hola muchachos, bienvenidos una vez más a Camito ¿Saben? Este video va a ser un poco diferente Voy a hablar un tema que me confrontó mucho hace un par de días El otro día estaba recordando un mensaje que dos personas me enviaron hace algún tiempo El mensaje decía, vale la pena seguir a Dios Al mismo tiempo recordé el video de un chico que vi hace tiempo Que decía el título, vale la pena seguir a Cristo Y me puse a pensar, ¿verdaderamente vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena leer la Biblia? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena incomodarse a causa de Jesús? ¿Vale la pena salir a las calles a predicar su nombre? ¿Vale la pena ir a otro país? ¿Y saber que solo por el hecho de que eres cristiano te van a matar? ¿Vale la pena ir allá a hablar de Jesús? Pueden pensar lo que quieran, pueden decir lo que quieran Pero honestamente, yo creo que no vale la pena seguir a Jesús No vale la pena vivir una vida en integridad Ser honesto, no mentir, no robar Cumplir con los diez mandamientos ¿Vale la pena? ¿Vale la pena orar a Dios? ¿Sabes qué? Yo creo que no lo vale No vale la pena seguir a Cristo Simple y llanamente No lo vale Sin más que decirles Me despido de ustedes Espero que les haya gustado el video Si me quieren seguir la pista Pueden hacerlo a través de las redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram como Camituno Con esto me despido Camituno Fuera No vale la pena Valen tus lágrimas Vale tu esfuerzo Vale todo quien tú eres Vale la vida seguir a Dios Después de todo A Jesús le costó la vida No vale la pena No vale todo Vale exactamente todo lo que existe en la tierra Eso vale seguir a Dios Seguir a Jesús Honrar a tus padres El obedecer todo lo que Dios te dice No vale la pena Tal vez tú ya sigues a Dios Tú ya tengas a Dios en tu vida Y haz que ese seguir a Dios No valga la pena Que valga tu vida El camino Él es la verdad Él es la vida Él vale la vida No vale la pena Lo vale todo Nunca olvides que tu salvación le costó la vida a Jesús Y si tú no sigues a Dios simplemente porque no quieres Te recomiendo que lo empieces a hacer Quiero que captes eso en tu mente Que entiendas que cada día tienes que hacer algo importante por Dios Mucha gente que cree que por ir a la iglesia ya lo está siguiendo Dios Hay mucha gente que cree que porque hablan de Dios lo están siguiendo Y realmente no es así Tienen que entregarle todo su ser, toda su vida a Dios Ese es el chiste de seguirlo Tú escoges si decides seguirlo a Dios o no Quiero que sepas y que tengas bien en claro que no vale la pena Que al final la recompensa que tú vas a recibir de parte de Dios Tampoco va a valer solo la pena Va a haber valido tu vida Y la vas a disfrutar mucho Si les gustó pueden darle like, me gusta, favoritos Pasarse a la gente que puede que le interese este video Estoy seguro que allá afuera Va a haber mucha gente que le va a interesar este tema Porque es la verdad Seguir a Dios no vale la pena Así que por favor pasarse a la gente que le interese Pasarse a tus amigos A tu familia A tus compañeros Próximamente voy a estar haciendo un video de preguntas Así que por favor pregúnteme todas las cosas que quieran En Ask como Camitún Si tienen alguna sugerencia, alguna idea Algo positivo que les gustaría que añade a estos videos Pueden decírmelo a través de las redes sociales A través de Ask O aquí en los comentarios Muchas gracias por ayudarme a compartir este mensaje A expander A expander el mensaje El evangelio A expander el mensaje de Jesús Gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video